Hay veces que yo estoy dormido, hay veces que yo estoy dormido y siento en la mejilla una sutil carita Y quiero extasiar el momento porque son los labios de mis muchachitas Despierto y miro sus caritas sonriéndome inocentemente Quisiera detener el tiempo pero no se puede, pero no se puede Crecen como si quisieran, como si quisieran ser ya dos mujeres Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere Y viento el cristal de mis ojos y ellas me preguntan, papi tú me tienes Y tengo deseos que la vida me permita verla cuando sean mujeres Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere Y siento que se pasa el tiempo que uno más quiere La Cámara La Cámara